Dame la mano, perro viejo, de conejo, perro ganso, de tarmanso. Si tú quieres ser feliz, ¡se feliz! Mi perrito Loki es sensacional y siempre se pone loco cuando quiere jugar. Mi camión faltea para hacerme sonreír, y de Loki mi perrito yo aprendí a ser feliz. ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! Si tú quieres ser feliz, ¡se feliz! Si tú quieres ser feliz, ¡se feliz! Si encuentro una pelota, la muerdo con él, si masca un zapato o lo jalo contra él, si me lame un cachete, lo lame igual a él, si olfatea la comida, yo como con él. ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! Si salta por la reja, yo salto como él, si quiere ir a la lluvia, me mojo con él, si corre por un hueso, yo corro tras él, si estoy en su juguete, yo escargo con él, si aúlle en la mañana, ¡ahullo con él! ¡Aúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Si dejaste la primaria Inmigraste a Nueva York Si tu espada se rompió Por tu mamá Te castigó Si tienes mucha tarea Otro vuelo enloqueció Te caíste de tu bici Y un de te se te cayó No lo dudes Sigue a loquí ¡Sé feliz! Si tu quieres ser feliz ¡Sé feliz! Si tu quieres ser feliz ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! Gracias.